Detrás mío se encuentra la ciudad de Los Ángeles y hoy hemos viajado hasta aquí para explorarla y conocer un poco más sobre ella. Empezando por que en su fundación en 1781 no se llamaba así. Su nombre era el pueblo de Nuestra Señora Reina de Los Ángeles sobre el río Porciúncola. ¡Qué buen nombre! Me gusta mucho este nombre. Esta ciudad está llena de colgados, tío. Este no tiene ningún tipo de sentido, ¿eh? ¡Un poco más! ¡Un poco más! Los Ángeles cuenta con casi 4 millones de habitantes y 1.215 kilómetros cuadrados de territorio, una ciudad muy grande y además es multicultural. Se hablan más de 200 idiomas y se calcula que el 60% de la gente habla otro idioma aparte del inglés. El famoso cartel de Hollywood ha sido víctima de bastantes gamberradas, desde cambiar las letras para poner otras cosas, hasta gente que se cuela para subirse a las letras, que miden 14 metros, hasta el punto que han tenido que vallarlo y poner desde cámaras hasta sensores de movimiento. Así que si tenías pensado hacer alguna de estas cosas que sepas que la policía va a venir rápidamente a buscarte, probablemente en helicóptero. Algo bastante loco. De hecho, el cartel originariamente ni siquiera ponía Hollywood, ponía Hollywoodland. En una broma de estas, unos locos decidieron modificar el cartel y poner Hollywood, evidentemente haciendo referencia a la marihuana, la cual es 100% legal en Los Ángeles. De hecho, hay tiendas en cada esquina. Eso sí, siempre y cuando tengas 21 años o más, al igual que el tabaco y el alcohol. Es un país un poco extraño, la verdad, porque luego a los 16 la gente ya puede conducir. En Hollywood no se hacía cine. Realmente las películas se producían en la otra costa, en Nueva York y en Nueva Jersey. El problema fue que el famoso inventor Thomas Edison tenía muchas de las patentes necesarias para hacer películas. Está como controlando el monopolio. Así que todas las productoras, escapando de eso, se mudaron a la otra punta del país, aquí en Los Ángeles, para poder explotar libremente el cine. Por ejemplo, detrás mío se encuentra Warner Bros. con estos edificios enormes, que son almacenes, oficinas, sobre todo platós, y es que ocupan decenas de calles. Es enorme. La ciudad está llena de coches de lujo, de hecho creo que nunca había visto tantos Teslas en un solo día. Surrealista. No es nada raro ir paseando y encontrándose establecimientos abandonados por la ciudad. Detrás mío, por ejemplo, tengo un café que parece estar en perfecto estado, pero está completamente abandonado. Y es un poco triste ver cómo establecimientos que aún mantienen su esencia, se ven obligados a cerrar principalmente por los altos alquileres. Llevan subiendo año tras año. Aunque Los Ángeles es una ciudad rica, no es tan moderna como la gente puede llegar a creer. Y es que toda la infraestructura es muy antigua y parece no estar preparada ni para el mínimo contratiempo. De hecho aquí, que llueve realmente poco, a la mínima ya hay inundaciones, apagones... Está todo bastante hecho mierda. De hecho, las calles están constantemente en reformas. El clásico de Los Ángeles, parches. Esto está cortado y te tienes que meter por medio de la carretera para pasar. Además, desde que llegué están arreglando esta carretera. Perfecto para ser atropellado. Muy práctico, la verdad. Estamos ahora en el Paseo de la Fama, sitio típico de Los Ángeles, en el que los iconos más relevantes del mundo del espectáculo tienen su propia estrella con su nombre. Probablemente este ha sido el dato que más gente conocía, pero quizás no sabías que los artistas están obligados a asistir a su propia inauguración. Si estamos viendo la de Michael Jackson, es porque Michael Jackson accedió a venir aquí el día que la pusieron. Y ahora mismo ya hay más de 2.750. En este canal las vamos a ver todas... Cuatro horas de vídeo. Cuá, qué buen actor Godzilla. Los ganadores de Oscars tienen prohibido vender el trofeo y de hecho les hacen firmar un contrato para ello. Y otra curiosidad es que en caso de la no asistencia de alguno, hay gente contratada que se encarga de ocupar la butaca vacía para que no se vea feo. También hay algunas estrellas vacías, la número 2000 está en 1994. De hecho, Hollywood Boulevard, que es esta calle que sigue el paseo de la fama, está cortado porque está montando la gala de los Oscars. Que nos la vamos a perder no porque nadie nos haya invitado, sino porque es dentro de unos días. Justo aquí al lado hay estas huellas que venían a poner los propios artistas como para que luego esté de alguna manera como una atracción turística y la gente pueda comparar sus pies, sus manos con la de los famosos. Por ejemplo, aquí tenemos de los actores de Harry Potter, a ver qué pie calza Daniel Radcliffe. Pues está ahí, ahí. Igual también te digo que vino de pequeño. Puede ser. Hugh Jackman, Tarantino, todos los vengadores está lleno. Y todo esto delante del teatro chino, que es donde se hicieron los primeros Oscars. Este robot reparte la comida solo. Va con sensores por todos lados para no chocar con nadie y saber cuándo cruzar. Me siento su padre, tío. Es una locura, no lo está controlando nadie. Tiene la dirección y te encuentra. Imagino que tiene cámaras porque se ha puesto verde y entonces cruza. Me ha caído demasiado bien este robot, tío. Muy amable. Muy amable. Hay hambre, así que hemos venido a uno de los sitios más clásicos e icónicos de la ciudad. Things Hot Dogs. Con una historia bastante interesante, aunque primero vamos a por comida. Como veis hay un poquito de cola, pero es que venden más de 2.000 hot dogs al día. Será que están buenos? Ha estado difícil decidir. Hay muchas opciones, tío. Y baratas, ¿no? Barato aquí, nada. Y el bacon chili cheese dog. Y dos limonadas, por favor. Eso es todo. Ahora a esperar con toda esta gente. ¿Estás contento? Mucho. Está lleno de fotos con famosos que han venido aquí a probar estos hot dogs. Es que hay demasiado. Actores, presentadores, músicos, directores. Gracias. Gracias. ¿Has visto esto? Buena pinta, eh? Hostia, la vieja. Se está comiendo nuestra comida. Basta, basta. Atácame, atácame. Este no tiene ningún tipo de sentido, eh. Queso, bacon, algo de tomatito y chili. Y obviamente el Frankfurt. Buah, es que no me cabe en la boca, creo. That's what the cheese is. Muy rico el hot dog, eh. La salchicha está muy buena. Igual un poco intenso. Demasiadas cosas. La limonada tampoco está muy buena, pero normal. Dios, está bueno, eh. Vamos a probar el más básico. Queso, lechuga, la salchicha. ¿Lo has visto, no? Casi me pica. Pero es que muy bien. No, tengo más bacon. Este sitio tiene la típica historia de éxito americano. De empezar con nada y triunfar así. Y es que en 1939 este negocio empezó con 50 dólares de inversión para un carrito de hot dogs. De hecho le cogí los 50 dólares a la madre. Luego tú con 50 dólares te lo gastas aquí. Sí. ¿Qué ha costado? No sé. 31 dólares. Y esto es comer 3 salchichas en Los Ángeles. Los Ángeles tiene un montón de rincones especiales como el que nos encontramos ahora mismo. Tengo detrás mío una roca de 340 toneladas. De hecho la tuvieron que transportar como 170 kilómetros hasta aquí. Tardaron dos años. No sé realmente qué significado artístico tendrá, pero una buena piedra. Bastante bonita. No entiendo cómo en esta ciudad todos los locales y los carteles son tan estéticos. Qué buen cartel. Mucha gente no lo sabe, pero internet nació aquí en Los Ángeles. Se dice que la primera conexión se hizo entre dos ordenadores grandes, casi como una casa. Gracias a eso tú hoy puedes estar viendo este vídeo y además, muy importante, suscribirte. Es gratis. El tráfico aquí es una cosa demencial. Estamos tardando media hora, aunque el tiempo no baja, para hacer 5 kilómetros. Estamos parados. Como en toda ciudad hay horas puntas de tráfico, pero aquí nunca se descongestiona del todo. Y es que yo he leído que en todo el año en total la gente pasa una media de 5 días paradas en el tráfico. Mira, nos movemos, por fin. Pero estos se están incorporando aún, estoy en medio de la calle. Se está poniendo en rojo, no puedo pasar porque estos no han llegado a pasar. Ahora estos de aquí me van a empezar a pitar porque evidentemente estoy en medio, pero es que... Y la gente ya está pasando. Es horrible, tío. Y es que algo que tiene Los Ángeles es que aquí la gente no va andando a ningún sitio. Está todo muy separado, es un territorio bastante grande. De hecho, cuando quieres ir a pasear, te subes al coche, vas a donde quieres ir, paseas ahí, y luego te vuelves a subir al coche y te vas a casa. Tienen que ir específicamente a un parque, a un lugar lúdico. Poco práctico, tío. Estamos ahora paseando por el Downtown y algo gracioso, ya no solo de este barrio, sino de toda la ciudad, que a veces te encuentras producciones de cine en marcha. Puedes ver un poco el detrás de cámaras. Tiene pinta que aquí habrá alguna persecución. Aquí dejar el coche es algo poco agradable. 4 dólares cada 10 minutos, eh. Al menos el máximo solo son 44 dólares. Aquí todo el mundo se mueve en coche. Nadie realmente frecuenta el transporte público y aunque coger el autobús no es algo tan peligroso, el metro sí. Y aparte de estar frecuentado por bandas peligrosas, tampoco es que conecte muy bien la ciudad como tal. No tiene una infraestructura muy buena. Mejor evitarlo. En 2022 se reportaron 229.000 delitos y hay una tasa de criminalidad de 804 por cada 100.000 habitantes. Algo que hace que la gente que vive aquí se pueda sentir bastante insegura. Es una de las ciudades del mundo con la economía más polarizada. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que los ricos tienen mucho dinero, pero los pobres son muy pobres. Parece ser que no haya mucho punto medio. Esto hace que se den situaciones realmente tristes. Puedes estar viendo gente gastar cientos de dólares en simples copas o comida en un restaurante muy caro y a escasos metros gente viviendo en la calle que no tienen ni para comer. Por ejemplo, aquí estáis viendo este parque que está payado. Y antes estas vallas no estaban. De hecho, aquí había un campamento de gente que vivía en tiendas de campaña en la calle. Pero al ser una zona más rica y estar delante de uno de los clubs más privados que hay en Los Ángeles, los han echado y lo han vallado. Únicamente porque daba mala imagen. Además, hay un problema de drogadicción muy grande en la ciudad. Es súper común estar paseando por las calles y ver a personas que parecen zombies. Aquí los llaman crackheads. Y básicamente son drogadictos que están por las calles, que no tienen dónde vivir ni dónde ir. Entonces están pululando por la ciudad. Yo personalmente he visitado muchas ciudades, algunas también aquí en Estados Unidos, y nunca he visto algo parecido. Y mucho menos en este volumen. Me impresiona mucho estar caminando por aquí y ver que está incluso normalizado. Hemos venido ahora al lado de Venice Beach, probablemente a uno de los sitios más famosos de Los Ángeles, aunque la gente no viene a ver esto que está al lado. Y es que Venice Beach tiene unos canales de Venecia. Y de ahí el nombre. Las casas dan directamente a los canales y tienen sus propias barcas. Parece que estemos en Italia. Como probablemente habréis deducido, las casas aquí son bastante caras. Aquí vemos una casa que ha tenido que instalar un sistema antiladrones. Qué buena puerta. Quien haya jugado bastante al GTA V, ya se conoce la ciudad. O sea, cada cuatro calles digo, hostia, yo aquí he estado. ¡Es increíble! Hace mucho que veo este sitio y hoy lo veré en persona. No te puedes ir de la ciudad sin ver el skatepark de Venice. Estamos ahora en el observatorio Griffith, típico y conocidísimo. Por salir principalmente en el GTA, pero también en muchas otras películas como La La Land. Desde aquí se ve toda la ciudad. Eso sí, poquita gente. Podemos decir que es alguien ayudarse a la misión secundaria probablemente. Y ahora paseíto hasta Santa Mónica. Vamos a hacer nueve de diez. Empezamos bien. Creo que es más difícil de lo que parece. Me arruinaste todo. Una llama lila. Se que es un timo. Pero necesito ese mono, tío. Tienes doscientas anillas. Y solo tiene que entrar una. No quiero que volvamos a hablar de esto nunca más. No quiero que volvamos a hablar de esto nunca más. Es imposible, ¿verdad? Ahora cuando hay apagado me dice que si me muevo un poco y la barra se inclina, pierdes también. Van sumando los timos, ¿sabes? Tienes presión o no. Si me caigo se muere mi madre. No. 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 Puedes, no, puedes. El récord está en dos minutos. ¿Cuánto llevo? 55 segundos. Muchos minutos, tío. No me tendría que haber sacado la chaqueta. Tengo los brazos fatal. Los brazos cerrados de la etapa. Tienes presión del medio. Tienes presión. Dos. Uno. Un minuto y medio. Un minuto y medio. Una. Un minuto y medio. Aguanta. No eres una bestia, bro. Un minuto cuarenta y siete. Aguanta, aguanta, aguanta Un poco mas, un poco mas Un poco mas Un poco mas Hola 2 minutos 9 He hecho el highscore Si Que no te puedes reajustar porque ruedas Te vas a la mierda Bastante bien Clavero estas feliz Con tu nuevo regalo, muy feliz Eso mucha gente no lo sabe pero Santa Mónica En este mismo pier es donde acaba la ruta 66 Que felicidad Noche exitosa Y hasta aquí el video de hoy Si te ha gustado suscríbete Para no perderte el próximo Adios No 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 No